Música 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 Ok, vamos a empezar Vamos a empezar algo tarde Ay wey Modelo Sherry Uniforme, diseño Orfanato Modelo Gm79 Ay cabrón Ahí estás Se ve bien cabrón La pinche estatuilla de Oscar Música 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 Porque si me dijo Humberto que juega una por mí Y dije, está bien, está bien Qué bueno que juegues una por mí Pero luego quería jugar otra por mí Y dije, uy, está mejor entonces Muchas gracias Humberto Y así Y pues sí, me dio mucho gusto ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué se siente tan raro? ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Hasta? ¿What? ¿Por qué se subieron las texturas? Yo creo que media está bien ¿Pero por qué se subió todo esto? ¿Por qué cambió, güey? Yo no lo tenía así ¿Qué? Algo... No sé Algo hizo que se me moviera todo Porque así no había quedado Lo último de que lo abrí ¡Ándale! Esto se ve muchísimo más smooth De hecho, a ver si abro Va a 55 FPS Claro, güey Por supuesto Por su pollo que soy Se empieza a medio calentar la computadora Un poquillo Tengo que darle una limpiada He perdido con un... Ay, ¿cómo se llama? Con un... Espera, estos de los que echan aire Pero no... No he tenido la chance De salir y conseguir uno No es que nada Porque todo sale Joder, casa entonces Por favor, acá probó No hay nada, ¿verdad? Sherry Aparte, creo Uy, crítico Gracias Creo que las cosas de las alertas Ya quedó arreglada Creo No estoy 100% seguro Pero estoy medio Seguro de que ya quedó Oh, boy 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 ¿Es neta? ¿Por qué? Ah, cabrón, no Ok No, entonces Se siente... Algo se siente raro Dentro del juego No sé qué Específicamente Me hace que... Sí Era esto No sé por qué se cambió Se me hace que es por el de NVIDIA Wey Es que como reni... Algo abrió... Como se abrió la NVIDIA La vez pasada... Digo, como lo arreglé Técnicamente Para que se pudiera Ya jalar Para otras cosas Pero es que se resetearon Los valores De los juegos En general Como se actualizó Me imagino que lo mejor Este... Los drivers Y todo esto ichido Unir Unir Dios Y Y Y Y Y Me Ver Unir No, no es mi guardia. ¡Oh, nice! No, hombre. Qué satisfactorio está eso. ¿Qué es esto? ¿Balas de esto? ¡Oh, nice! Tengo siete. ¿What the fuck? ¡Oh, está del otro lado! Fuck. Soka. ¿Soy yo el único que siente que va lagueado de esta madre? ¿Por qué siento que va lagueado? Es que se movieron todos los pinches valores. No sé por qué se movieron todos los pinches valores de esta cosa. ¿Ya estaba bien? Esta cosa estaba muy bien ayer. No sé por qué se empezaron a mover todos los valores a la verga. Trema y asalto a calidad de sombras. Dejo de pantalla. ¿Sí? ¿What the fuck? Ok. No sé por qué eso estaba así. No entiendo. O sea, es que no entiendo por qué se siente raro, güey. A la madre. ¿Qué pedo contigo, envidia? No es cierto. Patrocíneme. Patrocíneme. Ok, vamos a armar. Ok, aquí no hay nada. Más que las balas. Ah, es pólvora grande. No mames. Y ya me quedé sin espacio. Fuck. F**k Uy, s**t Ok, no tengo... Nada con que meterle ahí ¿Voy? Nice Ok, por una parte... Ah, queda el cuchillo, nada más Por una parte... Tenemos un espacio más No, ni mergas, no tenemos otro espacio más Nos faltó una bala que disparar ¿Lo tengo? Sí, tengo... Mira, nice Chip electrónico... Miramos... De una vez... Tenemos nivel 2 ahora Hola ¿Y ese sonido raro? Condensador... AV Lanza descargas Una pieza a medida para el lanza descargas Permite almacenar más electricidad de alto voltaje Reduce el tiempo entre disparos ¡Oh! ¡Oh! Y mire, nice Y esto... Esto se necesitaba... El aparato ese Para poder abrir Ya... Nomás... Nos falta esa cosa... No, no, no... No, no... No, no... No me quiero llevar estas Podríamos llevarnos Podríamos llevarnos el lanzagranadas ese pero llevarnos en vez de eso bombas ácidas Hacernos las bombas ácidas Voy a ver eso acá porque necesito cambiar Eh, RB Ok, nice Y ahora ¿Hola? Porque esas son muy útiles Muy útiles Las ácidas son una cagada Pero mínimo que hagan algo Tengo 20 balas de esas De las chidas al parecer Vamos a combinar estas para que nos den otras dos Aquí Y ya Y porque tenemos un chingo de pólvora, güey Principalmente por eso Quiero a verde y roja a la madre Me causa mucho cringe, güey, ver que están separadas muchas cosas de estas Ahí está Tenemos eso Combinamos Y guardamos Y lo agarramos una verde, una roja Sí, güey, como las tarjetas del fútbol Ajá, no es cierto No tienen estas, ¿verdad? Creo que no Tienen ni verde ni azul Miramos esto con esto Y guardamos Y ya Listo Ya no más cringe Soy libre Me siento apreciado Además que esto solamente es de mi pantalla No sé por qué se ve así el refresh de mi pantalla No se ve como muy chido Sí se ve muy atorado No sé por qué Porque en el stream se ve fluido Supongo que lo mejor es cuestión de acostumbrarme otra vez Pero neta, neta Neta juego Qué mamada No me hagas esto No me hagas esto, envidia Pero patrocínenme Y ya lo dejo de culpar Grabación de las fuerzas especiales Alfa, fantasma El objetivo avanza hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibir Aquí alfa Estoy en el destino Entendido Espera al objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera Oh, what the fuck? Muchas gracias por el hosteo Longji No, espérate Eso fue un follow Sí Hola bro Hola Elian Muchas gracias por el follow Este Si, aparecen las malditas notificaciones Aparecen las alertas Excelente Wey, llevo Con la campaña de Claire O sea, literalmente Es la primera vez que lo estoy jugando Esta campaña de Claire No me acuerdo Si ya me desbloquearon El nivel de dificultad difícil Una vez terminé la de Leon No me acuerdo la verdad Pero pues ahorita Estoy normal Y mira que estoy pendejo Para lo normal Mira que de todas maneras Estoy normal Y estoy bien wey Nivel 4 Vino lo mismo Se mamó Nomás está en nivel normal Lo siento Estoy fallado En el escenario 1 o 2 En el escenario 1 O sea Si este es el escenario 1 Este Le digo o sea Acabé la La de Leon Y Empecé Con la de Claire Y dije Ah Pues con madre no O sea Así debería de ser el orden No sé cuál es el orden Realmente para jugarlos Este Y leí Que el escenario 2 Cambia algo Pero Vi que nada más Me dio el de Claire Entonces pensé yo Que A lo mejor tenía que jugar Por alguna razón El escenario de Claire normal Y luego ya me tenía que aventar El segundo Pero si O sea En teoría me voy a venir Aventando los dos escenarios Voy a venir haciendo la campaña Cuatro veces Yo también O sea Me voy a venir aventando La campaña cuatro veces Y Han seguido En el proceso Aprendo Más Y no la cago Ah Y bro ¿Qué pasó bro? ¿Qué pasó bro? ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame las verdades del universo Dime Que es lo que Adjese En tu subconsciente Esta puerta está cerrada ¿Verdad? Sí Dime bro Ya te di un poco De mi sabiduría Dicen que esta puerta Está cerrada A la verga Se me olvidó Es pedo ¿Conocer el YouTube? ¿Conocer el YouTube? ¿Rice Snake? ¿Rice Snake Ice? Sí Sí Es terrible Oh Dios Eso es terrible Sí, sí Lo conozco Es un buen YouTube Hace videos chiditos Excelente, gracias Oh WTF Oh WTF Ah, esas son las Oh la verdad Odio Estas plantas Las odio con todo mi ser Vas a soldarte, ¿verdad? Yo sé que te vas a soltar Cabrón Suéltate ojete Déjate venir Oh my god Güey, la mamá Es que tengo que pasarme Por ahí varias veces Entonces creo que Sí me las tengo que chingar No me jodas No me jodas Ocupo Las otras granadas No me chingues ¿Qué pasa con Rayes? Con Porque se dice Que se completan Las dificultades en Hardcore Sin gastar tanto tiempo Consigues armas infinitas Ah, neta Ah, madre O sea Voy a recordar como Claramente si juegas En el Resident Evil 4 Si juegas de casi Super cabronsísimamente Chido En el modo profesional Pues te dan El arma chingona La que Mata todo De un tiro prácticamente Y es Demolición infinita Y aquí Veo Que la ando cagando Porque Ocupo estas Ah Chingado Chido como me caga Bueno Vamos allá Solo tengo El que juegas tu bro El 2 Solo tienes el 2 Ok Ok No, no No está mal La verdad O sea A mí me gusta mucho Este Me está gustando mucho Este Siento que El nivel de recuadabilidad Que tiene este juego Está Con madres Está mamadísimo Para la recuadabilidad Básicamente porque Puedes pasarte la campaña Cuatro veces Y está Chido O sea Sigue siendo Su propia cosa No hay suficiente Si a huevo No hay suficiente Gracias Pero me quiero comprar El 6 Y el 4 El 6 Como que Como que Si te quedo Si te Anda Que ando Corto Y el 6 Si Increíbles Los gráficos O sea El 6 Está medio Si te gusta Resident Evil Por el Si te gusta Este Por el terror Y aparte Porque Tiene una Buena cantidad De acción Este A diferencia Del original Tiene mucha acción Por lo que sé Hola Este Yo diría Que Conciencia Y ese Es el 5 En vez Del 6 Igual El 6 A lo mejor Lo puedes conseguir Porque es mucho Contenido Son Si no me equivoco Cuatro Campañas En sí Cada una Dura Creo que Alrededor De unas Seis horas Así que Si es Una buena Tiene una cantidad De contenido Y tienes Uncharted 4 No No tengo No tengo Uncharted No tengo Play O sea Yo Tengo Xbox Pero No tengo Cómo jugarlo Este Vaya No tengo Cómo Streamear El Xbox Entonces Me aquí Streameando Desde la PC Este Güey Me da Culo Pero se me antoja Y por lo que Vi O bueno Lo que escuché O sé O el rumor Que hubo Al parecer El Uncharted 4 Va a salir Para PC Pero no sé Si para Epic Games O para Steam También Síntesis Del herbicida Síntesis Del herbicida De la planta 43 Pon un cartucho vacío En el dispensador De tratamiento Añade la cantidad Requerida De UMB Número 21 P Menos Es símbolo Matemático Enfríalo Inmediatamente La planta 43 Muestra un crecimiento Asombroso Si ocurriera una desgracia Sería difícil Controlarla En caso de un incidente Imprevisto Hay que crear Un herbicida Siguiendo las instrucciones Anteriores Para minimizar el daño Yo he jugado El remake Demo Ah El Resident Evil 3 Remake El demo Del Resident Evil 3 Está bueno O sea Fuera de todo El mame que le hicieron Al Resident Evil 3 Porque está Súper cortito Porque sí O sea El Resident Evil 3 Es Es una mentada De madre Prácticamente Porque es Un juego Muy muy corto What the fuck ¿Dónde quedó? Pero ¿Dónde estás? Pero Solo quería decirte Que eres una persona agradable Ah Muchas gracias Que rued Muchos thank you Muchos Muchos thank you Son palabras Bien recibidas What the fuck Oye ¿Dónde quedó? ¿Hola? Pendejo Ay no me chingues Oh Wtf los gritos Son Son returbios Sí Bastante Ok Aquí me puedo chingar Los dos a la vez Es neta que este no se murió Oh dios mío Ok 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 Entonces Sí Prácticamente Bueno Bueno Quería Quería Hacerla Aplicar La chida ¿Qué pasa con eso? No no Es el arma Eso quiero otra cosa Ay no me chingues Está empezando a mover esta cagada Ok Esto es ¿Cómo le llamarías eso? No bro Pues Después reviven No puedo matarlos Con clero Es verdad O sea Si puedo matarlos Se les tiene que prender fuego Pero creo que aquí Está muy complicado Porque no tengo otra manera Más que lanzar granadas Este A ver Esto ¿Qué podrías llamarlo? Podrías llamarlo Como unos dientes O de esponja Un dor romano Un tetris Y otros dientes O de esponja Sobres Ok Ok Pues Un bobo de esponja Romanos Tetris Bobo de esponja Bobo de esponja Romanos Tetris Bobo de esponja ¿Qué más? Creo que no nos reviven Simón Ah no me chingues Ay puta madre Salió otro Salió otro Como margarita Bueno Vamos A ver Ah ya Lo seco Jeje Que pendejo Este Si Esto Bobo de esponja Romanos Tetris Bobo de esponja Simón Si no Huevo Soy la mamá Se abre esa cosa Y No tengo el código Para la otra Si Quiero dejar Cosillas Dejar La chingada Ok 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 Dejamos eso Si 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 Bueno A ver Hay que dejar Esta cosa Acá A la madre Hay muchas cosas Por aquí Vamos a dejar esto I don't know Es más que Vamos a dejar Una de estas Me pregunto Si aquí Volverá Volverá A salir El Tyrant Porque O sea Técnicamente Aquí Pues si Armas Tienes 3000 ¿Cuántas Armas Tienes 3000 Este Tengo 1 2 3 4 Me En el En la Caja Creo que Tengo Otra Voy 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 Oh Shit 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 No me Jodas No me Jodas Quémate Un rato Quémate Un rato Gracias Adiós A ver Necesitamos Prenderle Juego A Todos Estoy Quitándole Las Pinches Hierbitos Y Est Este Este Y Juego Me siento Tendido De no Ver tu Cara De Susto En Este Game En Algún Punto Es que No Tengo Cámara Chida O sea Podría Aprender La Pinche Cámara Esta Pero Está Se Va A ver Bien Culero Aparte No Tengo Una Lámpara Yo Lo siento Pero Adivina Que Ya Arregla Las Alertas Y Ahora Si Salen Alertas Yes Es el Celular No Mentira Neta Neta Ah No Me Chingues Wey Ok Wey Don't See No Eh Let's 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 Eat Los dos Era un chiste Ok A ver Se quedan dos de estas Se queman Se queman dos cabrones, pero ¿Qué pasa si utilizo el cuchillo? No, si se van a seguir regenerando estas madres Y el pedo es que Lo siento que le fallé a mi dios, banda Le fallé a mi dios Ah, chingado Acá había una cosa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pinche pólvora, no me dames Bueno De perdido vas a jalar para granada, supongo La munición en pistola no está tan chida la verdad Necesita chida la pistola Pero pues A poco me la voy a gastar en eso Hola Hola, hola, atraveso Jejeje Peches modelos cabrones de Resident Evil Wey, las animaciones están bien cabronas a veces Como que les vale verga y dicen ¡Uff! Es mi momento de traspasar Una pared ¿Qué es esto? Hola, oye Oye, nos vamos a ver qué pasa si ¿Qué? Para Belém de 9 milímetros Las balas más comunes Son famosas por su trayectoria estable Y su retroceso moderado ¿Qué va? ¿Qué va? O sea Oh Oh, vaya Qué chingón, wey Qué chingón No mames O sea, puedo crear Balas de estas Nice Nice, juego Nice Balas de pistola Excelente Porque la pistola es el arma que más utilizo aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Ay, no me chingues Odio esta pinche parte No sé cómo me caga Sorry, Elia, no te había elegido eso último De Azo Republic Con razón No sentí como que No, no le había entendido los últimos dos mensajes De que era un chiste Y dije, ah No, pero es que era un chiste Y me quedé apendejado Apendejado cuando menos Ok Ok A donde yo sé Van a salir unos pinches Oh 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 Just Shit Shit No 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 ah excelente crítico tu si estas muerto tu no estas muerto ahora si estas muerto tu tu no estas muerto Ok Excelente Están muertos todos Oh my god Ok, no están muertos Excelente, ya Ya estuvo Ah, cabrón Ok, ahora sí está muerto Fuck Este, tengo miedo Ok, ¿qué es esto? Morph Sí, eran estas madas Ay, güey ¿Cómo le hago aquí? Aquí va a estar cabrón Va a estar bien cabrón Ay, perdón Este Pues ahora sí las ocupo Supongo Creo 50 No mames Ok, creo que fue un Creo que fue un desperdicio total Usar eso Siguen faltando Cociñas Oh Espera, creo que ya la Sí, ya la encontré todo A ver Ahora Falta esta pendejada Van a salir de aquí los líquers ¿Verdad? Ok Ok Oh my god Dude, what the fuck No Ok Ya me morí Voy a hacer el pitido Ah, no me he muerto Bro, regresé Es que me fui al baño Ah Dale, dale No te preocupes Sorry, te decía que no te había entendido el chiste Porque no había leído la parte de arriba Ya entendí ahora que me dijiste Pobre Gracias, gracias Mi queridísimo Eliam Por llamarme Tercer mundista Dime que te mueres Ok Creo que lo puedo matar Si uso esto Ahora Hola ¿Ya está muerto? Nice Oye, con madre Uff Recibí mucho daño Estoy a punto de morirme Un leaker Casi me mata De un putazo ¿Qué mamada es eso? Cualquier Roce De cualquier Pendejada Ahorita Me mata Ok, esto está limpio Aquí va a haber A huevo No me chingues Nice Ah, me chingué yo solito No tengo cuchillo Dime que lo tiene todavía Dime que no se ha perdido enteramente Dímelo por favor Dímelo Si lo tiene todavía Nice Ah, gracias Hola What the fuck Oye, ¿dónde quedó? ¿Pero y el zombie? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cayó muerto? ¿Dónde quedó? ¿Hola? Ah, la verga Me mata A la chingada ¿Qué pedo con eso? oh my god 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 no se preocupe carmen, usted vaya al baño, vaya a hacerse un sandwich, vaya a ver algo más si quiere, vaya a hacer lo que se le hinchen las ganas hola 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 esta guapa ah es hombre, esta guapa sobreviviré, yo sobreviviré oh no estoy pero no me montaran yo voy a bestia yo me rendire, nunca no me rendire no fuck oh fucking deal yes me hace morir ahora si ya 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 voy ok, ya, 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 nice uff oh, llegué al otro lado de alguna manera de algún modo noto de alguien eh, todos se han transformado en vegetales, vuelven una y otra vez, y otra vez hay que quemarlos a todos, hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado ok, puedo entender tu enojo con eso, a mi también me caga esas cosas son como los regeneradores, son como las Iron Maiden de... del Resident Evil 4 como esos son ellos están bien castrosos y como me sacan un pedo, vuelve ok, vamos a dejar cositas que vamos a procurarnos porque estamos super dañados ahhh ahhhhhhh aguardamos creo que tengo una mirá, tengo, tengo una azul miramos aguardamos aguardamos mmmm 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 que más, que más ahhh ahhh a ver vamos a agarrar uno de estos si ok, agarramos esto lo usamos si no ya somos completos esta cosa que ver que dice aquí es un tetris un pong este un cuadrito y su y su papá y la puerta a ver es poc tetris pong eh un cuadrito y su papá y la puerta ok, 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 ok si podemos recordar esto no es tan complicado no me la complico tanto en sí creo 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 que no me la complico tanto espero no complicarme la tanto vamos no 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 podríamos podríamos quedarnos dos bueno vamos a guardarnos puedo dejar oh wey de haber sabido eso antes eh o dejarlo en partes no tengo que dejarlo específicamente todo así de putazo a la madre de haber sabido antes eso atrapado estoy pero no me nombran yo voy a pelear no me rendiré nunca no me rendiré nunca ojo a ver tetris pong cuadrito y su papá y puerta ok tetris pong cuadrito y su papá puerta eres un asco wey eres una porquería había olvidado totalmente de ti ok igual y si me las llevo eh igual y si me las llevo pero voy a tratar de no usarlas por error te quemas verdad? dime que te quemas te quemas verdad? dime que te quemas y ya se me olvidó el código fuck tetris eh pong cuadrito y su papá y puerta what the fuck espérate creo que lo acabo de cagar yes ese es el pong es el cuadrito de papá es la puerta oh soy lo mismo modo ok ya está abierto que nos falta de aquí? ah bueno pues esa cosa me imagino que es lo de abrir ahí ah 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 pero ya está abierto ya puedo o sea técnicamente ya puedo si no me equivoco que fue ese sonido? ya no debería haber enemigos aquí eh pero es esto manual mode engaged adjust amount de solution to match cartridge capacity ya está abajo ok cambiamos excelente no soy un idiota así y fuck oh dios mio ok ahora sí y ahora este de acá vamos a caminarlo con este vamos a caminarlo con este ah ya pasamos este para acá y tenemos este y ahora tenemos este aquí y listo ah hombre ahí sí oye pero que lento llena eh cartucho dispensor tratamiento entonces si me estoy lleno de líquido pero me falta enfriarlo ay pendejo si hay equivoco todavía me falta enfriarle esta madre porque se escucha música ominosa wey hace música como si todavía hay algo aquí wey creo que ya no hay nada no? ya están muertos si bueno ya ya están muertos entonces no no entiendo ok a ver me falta algo de aquí se me hace que es la tarjeta o el pase lo que me falta o lo que dice que no puedo lo que dice que está rojito ahí por lo que tengo que agarrar vaya el pase del mono ese que está pegado con la planta quiero darle un trago a mi agua ¿tengo agua? si tengo agua ay wey que rico no me hago lo de la garganta y ah me siento de rico tomar agua no 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 o no Ok, no. Esas armas no las vuelves a tocar en tu vida, a no ser que haya otro de ramitas. Entonces sí, la puedes tocar. Pero neta, ¿qué pedo con el otro? Se desapareció, simplemente se desintegró en el aire, güey. Cosa rara, ¿por qué estos no se desintegran? Ahí siguen todos, mames. Morph. Usar... Ay, qué pendejo. Jeje. Tengo que... Tengo que acomodarlo. Ahí está. Ahí está. Listo. Amores, rompieron las máquinas expendedoras. Ya no hay comida. Moriremos de hambre. Moriremos de hambre y todo esto es tu culpa. Dice mientras apunta al güey que ya murió de hambre antes. Ok, dejamos esto aquí. Creo que esta cosa no nos va a ser útil todavía. No, no. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo exactamente todavía qué tenemos que hacer. Eh, tenemos que... Tenemos que ir aquí, a este laboratorio. Ay, pendejo. Ahí es donde tenemos que cambiar esta cosa. Ok, excelente. Ya tenemos otro cuchillo. Por si la cagamos, banda. Ya tenemos más por si la cagamos y la cagué no guardar. Déjame guardo. Jajaja. Más. 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 No, 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 no. No. Ah mira, que trabajadora. Todavía muerta se va a trabajar al escritorio. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ah nice. Si te moriste ahora sí. Excelente. A la verga. Qué pedo con eso. Che morra loca. Oiga, no, no, se quería propasar comadre. No, no, no. Welcome back, Dr. Lee. You have five new messages. A la madre. Bandeja de entrada de Wayne Lee. Revitante Rick Mendoza, asunto, ¿qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Catwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras. Es lo que ya encontramos. Byron Catwright, asunto. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar, te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Rick Mendoza, ¿sí que os digo? Nos atacan. Los demás están muertos. La zona este está cerrada. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Catwright? Rick Mendoza, contesta por favor. La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Y hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Ahí wey. Wayne, ¿cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. Remitente Rick Mendoza. Es un tío vacío. ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaban ambos. Aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics. Y juegos que me prestaste. Pero tendrás que esperar un poco. Y ahí es donde simplemente separan los mensajes. Está triste esa mini historia, wey. Porque te das cuenta de que prácticamente se murieron. ¡Uf! ¡Dios! Debería haber packed mi parka. ¡No! ¿Tú no estás... ¿Zombificado? Oh dios mio Esta animacion tiene que ser el infierno Para no nos Los speedrunners Oh le pueden saltar Si, si le pueden saltar Cartucho dispersor, herbicida Pólvora, ok Y pues ya Ya verdad Vamos Esta zona de enciente como que va a saltar Un enemigo en cualquier momento Neta que si WTF, otra que desaparece Ah no, ahi esta Sorry, sorry, ya me quedo el trauma De que desaparecio uno, dije no mames Que pedo Eh, ah bueno De todas maneras tenemos que ir por allá Oh, where is it? Ese Sonido no me gusta nada Oh, WTF Ok, a ver Que pasa si te pongo una de estas No, porque se disparo otra Que pedo No, porque se disparó otra Que pedo No se quemó el hijo de su puta madre. Ok, con mucha esperanza ya no tengo que volver ahí. Sí, de hecho ya no tengo que volver. O sea que... Todo está bien. O sea que pude no haber gastado esa... Esa munición ahí. Pude haberlo simplemente detenido y ya. Porque ya no voy a volver. Prácticamente por eso. Taja de agujas. O sea, en recargar. Ok, tenemos eso. Guardamos. Guardamos. Yep. Espera un momento. Hay que ir a dejar... Hay que ir a agarrar esta cosa. Sí, hay que ir a... Tengo espacio. Sí, sí, tengo espacio. Ok, tengo espacio suficiente. Sorre, sorre. Me voy a volver loco haciendo esto. Es más, no sé ni para qué me devolvería otra vez hasta allá. O sea... Ocupo de devolverme de todas maneras. Pero, pues... No ahorita. Si no me equivoco, creo que esta cosa ya no la ocupamos por ahora. PC superior. No es que... Esta cosa que ya tengo cargando la tableta esta. No es que ya no la ocupamos. Así que vamos a dejarla. Según yo ya no la ocupamos. Qué amada, ¿ves? O sea... Si se puede... Si te puedes equivocar... Vaya, si... Si puedes disparar a esa madre y no matarlos. Porque no recibieron suficiente daño. Al parecer. Es una mentira. Prácticamente. No, ya está eso. Esta cosa. Ahí está. Ok, ok. La media disciplinaria es el Tyra, ¿verdad? Sí, pero creo que no es un poco pequeño. ¿Cómo que hay otro? A ver, explícame eso. ¡Oh, my God! Ya no tengo nada más aquí, ¿verdad? No, ya es todo. No, ya no tengo nada más aquí. Acabo de perder medio cuchillo, prácticamente. ¿Pero qué pedo con eso? ¿Por qué salió? What the fuck? Ok, eso sí no lo esperaba. No esperaba que pasase eso. Yo esperaba que saliera el Tyrant. No más de estas madres. Correa Byron Cataride. William Birkin. Prioridad alta. Aumento de seguridad. ¿Desde cuándo Nest se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Y esos son solo los que hemos pillado. ¿Mejora la seguridad, Cataride? ¿O quieres acabar como tu predecesor? Además, a partir de hoy, voy a restringir el acceso a la zona este. Ignora todas las peticiones de información sobre G que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Remitente. No responder. Aviso. Acceso no autorizado. Detectado. Detectado del uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este. Wayne Lee. Nos acaban de... Este... Nos acaban de... De prácticamente... De nutriciar. A ver. Chingues su madre, ¿Dónde están las pinches de esta casa? ¿Qué vemos es esto? Tres. Prácticamente, sí tengo que utilizarlos. Entonces, no estoy seguro. Ok. Bueno. El punto es... Que ya guardé. Y que tengo que volver a sellar. Ya no hay nada, ¿verdad? No, ya. Ya está todo limpio. Sí, sí. Ya está limpio. Ya está limpio. Esto aquí. Este es el disyuntor. Es lo último que me falta con esta cosa. Creo. Según ya no hay otro aparte de eso. Lo hubiera sacado de una vez. No, ya no hay nada. Acá pienso, ¿no me he conseguido la otra riñonera? Se supone que... Debería haber otro, ¿no? Debería. Se supone que debería haber otro. A ver como se ve de cabrón la pinche arma wey Moj A ver como se ve de cabrón se ve de cabrón Ahí está Nice Y todo esto digo, verdad? Son de mierda Ahí estás Excelente Oh my god Te moriste ahora sí, verdad? Sí Oh! Matos de Wayne Lee Dios mío, sangre por todas partes Qué coño está pasando? Están muertos, todos muertos Han sido los hombres de negro, los USS Las fuerzas especiales de la central Pero por qué? Su trabajo no era protegernos Cerebros blancos en un mar rojo Esto no es real Siglo santo Por qué no decían todos que era un genio? Como yo no pude morir Como yo no puede morir Como yo no puede morir Un genio como yo no puede morir en un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás yo les joda a ellos Ganaré un nobil Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Y moriste No hay No hay No hay Ah, por fin el último reñoneo Hmm... Ok Ya fue todo verdad? Sí, ya es todo Nice A ver. Creo que lo correcto aquí sería ya hacer la munición chida porque si no me equivoco ya no nos falta ni madres para terminar. A ver. Guardamos esto Me da a mi que ya no hemos venido ocupando esas ¿Qué? ¿Cómo que? ¿What? Ok, es aleatorio entonces Gracias juego por demostrarme que a veces Más que otras Tienes unas pinches bullshit bien pendiente Da falta otro, falta otra cosa Oh my god we Yo me acuerdo de haber visto de otro Oye, abajo no hay otro Más que es entonces en la otra parte Eh, ok Hoy acabamos con esta segunda parte de O sea, digo, segunda parte Hoy acabamos con clear Sí, yo creo que sí No lo voy a extender más porque Wey, se supone que esta parte estaba más cortita que la de Leon Y siento que me he tardado un poco más en esto último Preguntando a la que no es diferente De verdad, no tengo que ser No tengo que ser O sea, creo que es que no es importante Lo voy a extender más Lo voy a extender más Lo voy a 부�. De acuerdo, perdón Lo voy a extender más Lo voy a extender más Tal vez si Tal vez si Si nos vamos a ir por el mismo lugar en todo caso Realmente no la voy a ocupar creo Ok, tú estás muerto Video de investigación Granada de mano No oís Ah mira, aquí es con lo que se usa esta cosa O es ese Uy, eso ya estuvo rápido Ya acabamos con esto Oh, mira Y ya, ahora sí No, no No, no No, no 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 Pero y esos güeyes, o son muy pendejos, o son muy malos en su trabajo, güey. Porque no, de plano ni checaron de que, tal vez no está muerto. O sea, son malos en su trabajo entonces, simplemente. Eso sí, en esta run con Claire aprendí mejor a jugar mejor. Ya no me hice tanto daño. Tengo un chingo de hierbas. Hay un chingo de botquines prácticamente. Oh, era esto. Güey, se me hace. Se me hace que sí la voy a venir ocupando, la pinche pistola. Dame la agarro, nomás por si acaso. Yo tengo que sacar otra cosa, nomás, sí, nomás, sí, nomás, sí, nomás, güey, nomás. Sí, sí, así, estamos bien. Si por si acaso nos llevamos una curación, güey, una de estas así chidas, güey. Si, bueno, nomás, nomás por si acaso, nomás por si acaso la llegamos a ocupar, güey. Sí, mira, sí, yo iba a hacer aquí la del destape pelea. WTF, ¿qué es eso? Hola, diario de investigación, esto no lo había visto. Observaciones en el crecimiento del embrión, sujeto 449. Tras la implantación del embrión G en el sujeto hemos hecho una incisión de 50 cm desde el pecho al abdomen para la observación. Por ayuda del equipo médico, el nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15, lúcido, 10. No obstante, el nivel de conciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no era necesaria más observación. Nos hemos deshecho del sujeto. Observación, bla, 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 bla. Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 35 minutos se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno. Nos decimos de todos los sujetos. Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida. ¿Qué? Observación de resistencia al virus T. Sujeto 628.639. Hemos administrado el virus G al sujeto 628. Este, que había mostrado una ligera resistencia al virus T. El virus T se administró después al sujeto 639, con quien 628 tenía una estrecha relación. 628 mostró signos de resistencia, pero recibió la implantación del embrión tras 24 horas. 24 minutos. La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G. Ok, necesito otra cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Drewstraso! ¡ zrob remitada! ¡Oh! ¡Labajar eso! ¡Alright! ¡Ya se lo dejaron! ¡Lo entré! Oh, gracias a Dios, vosotros somos legionarios. Tengo que volver a Sherry. Vamos a crear ácido de estas granadas de ácido. ¡Mais! ¡Tenemos justo lo necesario! ¿Tenemos más granadas? Sí, tenemos dos más. ¡Mais! Pues aquí, mero. Mero, raza, aquí es donde morimos. No, nos hemos muerto en todo el pinche stream y aquí es donde morimos. Vamos a ver qué tan desierto están estas palabras mías. Ya no hay nada más ahí. Todas solito. Mira qué bonito está. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. ¿Verdad? 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 ¿Y qué supone que era eso? ¿Una bomba de ácido? Pero espárenla, no hay nada más que ver ahí. ¿Qué diablos es esto? Es que ese fue mi marido. She is my creation William I should have killed him while I had the chance I don't know why, I just I couldn't do it He was your husband Honestly, we were more married to our work than each other What about Sherry? How could you just leave her all alone While Rackham City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-Virus in it But that's no excuse Annette! I got this I'm sorry, Ellie I got this You should take care of Sherry You don't know what you're up against I have a pretty damn good idea Whatever you do Don't stop until it's finished Trust me This is what you've met now Oh my god Oh Wait What the fuck Okay Okay I got this Oh my god No lo veo, no lo veo Oh my god Oh my god This way Holy shit Alara You so bitch Oh no me chingues Oh no me chingues Oh Oh boy Oh boy Hey Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh, voy ¿Qué es eso? 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 Oh my fucking goodness Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Target has been neutralized Ending Quarantined Excellent, yeah, I'm just going to kill you What do you think I'm going to kill you? Oh my god I'm not going to kill you I have to go back to Sherry Ok, ok, estamos todavía en una pieza Estamos completitos Para llorar Este cuchillo al chile nos va a venir retrasando yo creo Bueno, no, si nos va a salvar De que no salva, no salva, pero... Ya sabré yo si es para bien o para mal Ok, mira, tenemos suficiente para eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo tres verdad, no chingado, si me tengo que chingar una de estas Vamos a llevarnos otra nomas por si acaso Por si acaso la cago Vamos a guardar, no podemos guardar verdad Asunto, suspender la investigación de G Oye esto no lo había oído La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST sobre G Se ha cortado la financiación del proyecto y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto Remitente BE, asunto vacío Gracias por su correo Dr. Birkin, los jefes han expresado tu interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado No se preocupe por los costes, nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos Richard Kressler Enhorabuena, me he enterado de la noticia G G casi está listo Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto Revitente, Jane Doyle Aviso de amonestación Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos Responda a la citación del comité de 24 de investigación en 24 horas Jefe, ¿lo cacharon entonces? O no entiendo Ok, esto lo vamos así Así es muy bien Lo puedo guardar, ¿verdad? No lo puedo guardar ahí Ok, está menos explosivo que con Leon Pero es funcional, supongo Vamos a guardar, más por si acaso Ok ¿Se me dio del dolor o qué? Ok Pero no te parece tan bien Mami Ok, es un par de cosas Y no te parece tan bien Tienes todo el dolor Ok Atleta a esta pantalla Y no te parece tan bien No te parece tan bien Y no te parece tan bien ¿Virus B? ¿Cómo le ponen el virus G a la ninja? ¿Con qué razón? ¿Siguiente por experimentar? Pero si era tan valioso entonces, ¿por qué lo dejaron en la casa? Hay muchas cosas que están muy pendejas en la saga de Resident Evil. No... no te preocupes de mí. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct coat. In case the G virus leaves the building. Please save my daughter. No. No. Sherry. Sherry, just say goodbye to your mom. Mom. Please say goodbye. ¿Y ya? ¿Se murió? ¿What? Please Sherry. Escucha. No me chinges, wey. No me chinges, wey. No, me chinges, wey. Ah... Esta señora aguantó más en el leirón con Leon. Vamos. ¿En qué chinges? Vamos. No me chinges, wey. Ah... ¿Estas muy bien de este jacket? Yo estoy muy feliz por tenerte. ¿Puedes hablar más sobre eso después? Tenemos que correr ahora. ¡Vamos! Ok, hay muchas cosas aquí que no sé qué le debemos de hacer. Por ejemplo esto, no sé qué le debemos de hacer a esta cosa. El cuchillo, no sé yo si nos va a venir salvando de algo. A lo mejor sí. Pero no estoy muy seguro. ¿Puedes ver esta carta? Pero aquí no tenemos un contador, güey. Me acabo de dar cuenta de eso. No tenemos algo que nos diga de qué. Ah, ya se va a acabar el tiempo, güey. Tick tock. Time is running. Se para Ñonga. Intentación. Seguro de destructural se inició. Use el elevador central para evacuar de nuevo a la plataforma de batelebrón. Vamos a salir de la mierda. Intentación. Seguro de destructural se inició. ¿Qué tranquilo, qué tranquilo está esto? Intentación. Seguro de destructural se inició. ...Self-destruct Secrets, initiative. Use the central pedal here to evacuate. ...To the bottom line, turn back to me. Um, Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. ...Self-destruct Secrets, initiative. Use the central pedal here to evacuate. ...To the bottom line, turn back to me. ...To the bottom line, turn back to me. But we don't have enough space for these things. Uuuuuh, effectively. ...Señor-structします. ...To the bottom line, turn back to me. ...To the bottom line, turn back to me. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos descartar esta rosa? ¿Podemos descartarla? Ya nos quedamos con el nuevo mejor ¿Puedes hacer el plan de truco? ¿Puedes hacer la rosa? ¿Puedes hacer la rosa? ¡Lo sé! ¡Excelente! ¡Ja! ¡Oh, Dios mio! Había olvidado por completo que estaba esa cosa allí afuera Vamos a hacer como que no hice nada malo Hagamos como que no hicimos nada malo, Banda hagamos como que todavía no vemos nada de lo que ya vimos de aquí en los últimos minutillos qué chingueso, ahora vamos a dejar las cosas cantos atención, se está destruyendo, oh wow, esto no lo había visto oh no, tenemos que ir, ah chale, creo que tenemos que ir a ese ascensor, banda hay que subir, hay que subir en chinga, corran no lo vamos a lograr, oh wow, no hay tiempo, hay tiempo, que diga, hay tiempo para subir, ah, corran, corran, me muero se hizo muy tranquilo güey, ya está Ronnie, en esta parte al menos Lelion se sentía más tranquilo porque te dejaba respirar más el Tyrant, pero aquí se sentía más angustia con él gracias por ser tan agradable conmigo, por ayudarme, estoy muy contenta que te conocí muy contenta que te conocí también, Sherry, pero salvaje tus gracias hasta que te salga de este lugar atención, la secuela de desigualdad de desigualdad de desigualdad terminada, utiliza algo que te ayude, ¿para que te ayude? agarramos esto y esto y ya no sé yo si vamos a ocupar esto probablemente sí probablemente sí y así no descartamos nada eh no utilizaré esta 10 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 12 12 15 9 10 10 10 9 11 10 11 13 13 14 15 15 ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Dame! ¿Cherry, dónde estás? Creo que puedo abrirlo de la otra parte. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Dame! 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 ¿Qué? ¡Dame! ¿Qué estás? No, 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 no. Ok, no hay nada No hay nada, no hay nada Simon, a ver, no, no deja ganas Ok, se te moriste, verdad? 7 minutos, hasta la detonación Sherry, ¿estás ahí? Estoy detrás de ti ¿Qué? ¡Suscríbete! Creo que casi estamos de aquí ¡Claro! Creo que podemos usar eso Oh, ¿qué? ¿Nos soltamos toda una... Ok, SE website todo una sección entera con estas monjas? ¡V aníseste! A ver... Tem que ser só isso... Ok... Como nós vamos aqui? Ok... Ok... Vamos lá... Espero que não... Realmente espero que não o ocupemos... 6 minutos... Até a detonação Ok... 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 ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover esta tren. Tengo que quedarte aquí, ¿ok? Ok, prometo que no voy a mover. Bien. Cuidado. Siempre. Se llama mamacita. No, suena muy naco, güey. Sorry. Tengo un camino. Creo que... Creo que todos podemos hacerlo. ¿Dónde estás ahora? Claire, ¿estás ahí? Leon? Lo siento, estás rompiendo. No te preocupes de mí. ¡Suscríbete de aquí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Gracias! Hola. Holy moly. Ok. Es momento de cambiar a... Equipar. Grabar acceso rápido. Nice. Nice. Ya está. Ai ryuzgado DE DIIFE. Llachos de ох coast одноces. Docacker,ни no te. τούletra. Realme. Du... No. Si, ¿ coc critique, lauration Rufa declarada Christianity? no me chinghi solo verga Ok, 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 este... Oh my god Ya me da arma F? Ok, ah ok, acabo de tirar la batalla No, no, no Voy de un segundo, voy de un segundo, voy de un segundo, voy de un segundo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? No me quito así. Ok, no me quito. Oh, my God. 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 Ok Oh No me chinges, ok, creo que no las demoramos. No me chinges, creo que no las demoramos. No me jodas. Se me hace que no tenemos el tiempo, wey. O es que acaso lo tengo que matar, además es que lo tengo que matar, wey. A la madre. A su puta madre. Ok, ok, ok. Ahora podemos poner esta. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Claire! ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Estamos fuera de aquí! ¡Vamos! 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 Ah si, quiero una bucha. ¿En serio? Muy malo. ¡Leon! Es muy bueno verte. Te dije que te hiciste, ¿no? Lo hiciste. Y bueno, así se acaba la segunda parte del recién nivel 2. ¡Oh! ¡Oh! Muy bonito. O sea... Me gusta. No se me hace bonito por la historia. Me encuentro un chingo de fallas en la historia. Pero... Está bonito en que es entretenido, es muy entretenido, es muy divertido en que... prácticamente es el mismo juego. Es copy-paste en muchas zonas. Este... Pero es diferente de todas maneras. Y eso de todas maneras lo hace dinámico. Y se siente chido. Pero para mí... Me gusta. Me gusta. Porque... Puede ser... Repetitivo. Pero puedes... Sacarle todo el juego que quieras. Porque es un juego... Con cuatro cosas distintas. O sea, no necesitas pasar de una dificultad difícil para que se sienta chido el juego. Bueno, eso pienso yo. O sea, yo lo sentí bastante cabrón de todas maneras en la dificultad normal. Este... Sí. Los zombies te bajaban un chingo de vida, wey. Podías estar lleno... A su puta madre de vida, wey. Y... De repente... ¡Pum! ¡Pijazo! Te metían un golpe y te bajaban... Te dejaban... Pues... Prácticamente temblando. Como en la mitad de la vida de un putazo. Eso era lo que me... Pendieron, wey. Tampoco, wey. Es una dificultad normal. Esto no debería ser en dificultad difícil. Es... ¿Qué pedo con dificultad difícil, wey? O sea... Te matan de un... De un agarre. De un agarre. Pero... Este... Sí cambia... Pues... O sea, no es que cambie la historia... Pero es como de... Visitas otras zonas que no visitas con el día. Eh... Es curioso. O sea, está muy curioso, realmente. Porque no te da como... Esa... Manera... Esa... Esa forma de que tú puedas ver todo el... El... Lo que es el resto del mapa. Con ninguno de los dos. O sea, no lo puedes ver con ambos. Lo cual me... Me... Caga un poquito. Pero... Eh... Supongo que funciona. O sea, tiene lo suyo. Es para que no se sienta repetitivo en situ del mapa. Que puedas explorar diferentes zonas. Que tengas diferentes maneras de llegar. Y que no sea de que... Ah, pues... Me hago por aquí, por allá... Y es lo mismo. O sea, no. Me gusta por ese aspecto. Este... Pero todavía falta... Ver la... Segunda versión de la historia principal. De Leon y de... Claire. No sé si me van a dar... Me van a desbloquear la... La segunda versión de Leon. Con esto. Este... Pero... Lo que sí sé... Es que... Al parecer... Eh... Pues... Ahora toca... Hacerle... La segunda parte... La segunda versión de la historia Claire. Y no solo eso. Sino que descubrí... Que... Dentro de las... Historias de supervivientes... Hay... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Son cuatro en total. Pero... Claro... Eh... Ahí te muestra nada más tres. Pero en uno de los logros... Viene... Que... Hagas... Algo con el cuarto superviviente. Y yo dije... Que... What the fuck? O sea, nada más hay tres. Entonces me imagino que... Para conseguir ese cuarto superviviente... Tienes que terminar... Los tres... Este... Eventos de superviviente... En... Tiempo... Pues... Bueno... O... Al menos terminarlo, simplemente. Espero que sea terminarlo, simplemente. Porque soy muy malo con eso de los tiempos. Como podrán notar... Como podrán haber notado... La música del juego... Creo que ya lo había dicho la primera vez que... Que... Lo acabé con Leon... Este... Esta... Buenísima. Es buenísima la música. La tensión que se siente porque te persigue... El... Iron deslamada, güey. Eso sí. Hubiera apreciado más jefes. O sea... Ahora que lo... Pienso un poquito más... Este... Hubiera apreciado más jefes. Entonces... Yo entiendo... Que está como en sus diferentes formas ese güey. Pero... No sé... Siente como... Lo mismo. ¿Sabes? O sea... No... No es... Un cambio muy drástico el que le hacen. Y entiendo el hecho de que... Era el Resident Evil 2. Y lo trataron de hacer lo más siable posible. Y que así era. Pero... Entonces yo me pregunto de que... ¿Cuál fue tanto el mame del Resident Evil 2? ¿Estaba bueno? Sí, sí. Estaba bueno. Sí creo que estuviera bueno. Las dos historias estaban chidas. Que tenía tantas historias por contar. Sí. Estaba muy bien que tenía... La historia de Leon. La historia de Claire. Y lo aparte de los supervivientes. Pero se me hace... Como muy raro... Que... Lo tengan en un pedestal tan alto. Siendo que... Honestamente. Desde mi punto de vista. Se me hace como repetitivo el GP. Porque es como de... Huye pego en los ojos. 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 O sea... Es... Muy equis. Este... Pero... Pues ahí te vas dando cuenta. O sea... Me imagino que es más como... Cosa de... 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 El pasado. De cómo se veía... Ese tipo de... De... Pues de norma. En los jefes pasados. En los primeros jefes de Resenio. Ya después ya le metieron un poquito más de coco. A cómo... Pueden hacerle y así. No. No es necesariamente de... Ah, pégale la pierna. Para que la pierda. Y ahora sí. No. Pero están... Un poco más interesantes. Al menos desde mi punto de vista. Son un poco más interesantes. O sea... O sea... El Resenio del 7... Me mama. Me mama. Porque son... Distintos... Eventos de jefe. O sea... Están muy chidos. Me gustan mucho. Incluso en el que no es... Un jefe como tal. Sino... Una casa con un chingo de puzzles. Entonces... Ese también me mama mucho. Qué más... Eh... Pues... Si el juego es muy bueno. No puedo esperar para volver a darle a la versión de Leon. A la segunda versión. Y no puedo esperar para... Para que veamos esto otra vez. Esto otra vez. Y esto me imagino que tiene que ver con el final. Hace... Nace... Una heroína. Sí. Jajaja. Jajaja. Tiempo total. 8 horas. Claire Reptil. Modo de juego estándar. A ver qué nos dan aquí. Modelo de juego. Historia de Leon 2. Traje Claire. Normales seleccionables. Modelo M19. Diseño Likker. Diseño Likker. Completo todos los derechos. Mira, ¿ves? Modo de juego extra. El cuarto superviviente. Pero no sé con qué se consigue. A lo mejor es por terminar... Este... La historia de Leon y la de Claire otra vez. O sea, la segunda parte. Digo, la segunda versión. Y el resto pues son... Como modelos, prácticamente. No hay mucho más... Este... Creo que hay alguna otra que te da un arma. Este te da un arma. No. Destruí todos los Mr. Raccoon. No encontré más Mr. Raccoon. No supe dónde había más. Capaz si no busqué bien, ¿verdad? Pero... Eso también. Pero no sé cómo se consigue esta. Arma extra. L5. Jugador hardcore de rango S. Wow, ok. Esto yo me imagino que va a ser... Por terminar... La campaña... En rango S. Si. Esta igual... Esto es un modo de juego. O sea, otro modo de juego. Mr. Death. No sé. Pero son chiditos. Este... Está chidito todo esto. No sé. Pero son chiditos. Este... Está chidito todo esto. No sé. No me dieron tantos. Me dieron uno más. Un diseño más. Del que ya había visto. Méritos... Estos... 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 Dejas de gato. Ok. Un tigre. Quien sabe. Pero bueno. Este... Pues... Eso es todo. Me imagino. Modos extra. No. Estos son los... Historia. Aquí. Esto... Va a ser... Tras días de silencio en la radio. El joven. No entiendo, güey. Pero bueno. Eh... Ya. Va. O sea. Es la segunda versión del juego. De la campaña de cada uno. Espero que les haya gustado mucho. Y pues... Sí. Muchas gracias por asarse. Muchas gracias por las... Los... Los follow. Los follow que me han dado últimamente. Tenemos ya... Bastante gente, eh. Son 64. Es... Un chico. Es más de lo que... Esperaba hacer en un año. Este... Y probablemente... Podría hacer más si me publicitara más en Insta y Facebook. Pero... Eh... Sigo dudándole. No me... No me... No me atrae tanto... Hacer eso. Pero... Tal vez lo haga. Tal vez en algún futuro. Este... Ya... Por suerte ya están apareciendo las pinches alertas. Gracias. Gracias. Este... El único pedo es que pues... Envidia me mueve todo este pinche pedo de los juegos. De repente... Me caga eso. Pero bueno. Una cosa ha cambiado la otra. Un alma por otra. Decía el Thanos. Este... Y pues... Nada. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Y... Pues... Nos vemos... En la próxima. Que... Será mañana. Con Yakuza The Dragon. Eso sí. No sé si va a ser... No. Sí. Probablemente sea en la mañana. Este... Pero bueno. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Ah. Como eso de las 10. 11. Más o menos. Por si acaso les llega a interesar. Este... Pues nada. Nos vemos a la próxima. Bye bye.